¡Hola! Somos Aristide y Arnaud de Francia. Somos de Nantes y de Rennes, que son ciudades del oeste de la Francia. Y estamos aquí por un semestre y estamos estudiando negocios y relaciones internacionales aquí en la Universidad de La Searie, sobre el campus de Chapinero. Sí, como lo dijo Aristide, hay muchísimas cosas muy chéveres que hacer acá en la Universidad de La Searie. Podemos disfrutar de la calidad de los cursos, de las clases. Pero también estamos acá para viajar, para descubrir su maravilloso país, la Locombia. Y hay muchísimas cosas que hacer. Disfrutar de un tinto. Sí, un tinto de café. Una bandeja paisa. Podemos jugar fútbol también en este campus. Sí. Se puede tocar la guitarra aquí también. Y sí, es maravilloso y, en una palabra, en resumidas cuentas, que vengan acá. Sí, vengan acá, claro. No. 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 No.